Diciendo a ti, araña poliseñosa, ya que me está llando, ya que me está llando, ya que me está llando, ya que me está llando. Diciendo a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Diciendo a ti, a ti, a ti. Diciendo a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Diciendo a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Diciendo a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Diciendo a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Diciendo a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Diciendo a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Diciendo a ti. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.